Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 44. Cómo los sobrinos del Gran Montezuma andaban convocando y atrayendo así las voluntades de otros señores para venir a México y sacar de la prisión al Gran Montezuma y echarnos de la gran ciudad de México y matarnos a todos nosotros. Desde que Cacamatzin, señor de la ciudad de Texcuco, que es después de México la mayor y más principal ciudad que hay en la Nueva España, entendió que hacía muchos días que estaba preso su tío Montezuma y que en todo lo que nosotros podíamos nos íbamos señoreando y aún alcanzó a saber que habíamos abierto la casa a donde estaba el gran tesoro de su abuela Axayaca y que no habíamos tomado cosa ninguna de ello y antes que lo tomásemos acordó de convocar a todos los señores de Texcuco, sus vasallos y al señor de Coyoacán, que era su primo y sobrino de Montezuma y al señor de Tacuba y al señor de Iztapalapa y otro cacique muy grande, señor de Matalcingo, que eran parientes muy cercanos de Montezuma y aún decían que le venía de derecho el reino y señorío de México y este cacique era muy valiente por su persona entre los indios, pues andando concertando con ellos y con otros señores mexicanos que para en tal día viniesen con todos sus poderes y nos diesen guerra, parece ser que al cacique que he dicho que era valiente por su persona, que no le sé el nombre, dijo que si le daban a él el señorío de México, pues le venía de derecho, que él con toda su parentela y de una provincia que se dice Matacingo serían los primeros que vendrían con sus armas a echarnos de México y no quedaría ninguno de nosotros a vida y Cacamatzin, según pareció, respondió que a él le venía el cacicazgo y él había de ser rey, pues era sobrino de Montezuma, que si no quería venir, que sin él y su gente haría guerra, por manera que ya tenía que a Cacamatzin ha percibido los pueblos y señores por mí nombrados y tenía ya concertado que para tal día viniese sobre México y con los señores que dentro estaban de su parte les darían lugar a la entrada y andando en estos tratos lo supo muy bien Montezuma por la parte de su gran deudo que no quiso conceder en lo que Cacamatzin quería y para mejor lo saber envió Montezuma a llamar todos sus caciques y principales de aquella ciudad y le dijeron cómo Cacamatzin los andaba convocando a todos con palabras o dádivas para que le ayudasen a darnos guerra y a soltar al tío y como el Montezuma era acuerdo y no quería ver su ciudad puesta en armas ni alborotos, se lo dijo a Cortés según y de la manera que pasaba, el cual alboroto muy bien sabía nuestro capitán y todos nosotros, mas no tan por entero como se lo dijo. Y el consejo que sobre ello se tomó era que nos diese de su gente mexicana e iríamos sobre Tezcuco y que le prenderíamos o destruiríamos aquella ciudad y sus comarcas y a Montezuma no le cuadró este consejo. Por manera que Cortés le envió a decir a Cacamatzin que se quitase de andar revolviendo guerra que será causa de su perdición y que le quiere tener por amigo y que en todo lo que hubiere menester de su persona lo hará por él y otros muchos cumplimientos. Y como Cacamatzin era mancebo y halló otros muchos de su parecer que le acudirían en la guerra, envió a decir a Cortés que ya había entendido sus palabras de halagos que no las quería más oír sino cuando le viese venir, que entonces le veraría lo que quisiese. Tomó otra vez Cortés a enviarla a decir que mirase que no hiciese de servicio a nuestro rey y señor, que lo pagaría en su persona y le quitaría la vida por ello. Y respondió que ni conocía a rey ni quisiera haber conocido a Cortés, que con palabras blandas y mentiras prendió a su tío. Después que envió aquella respuesta, nuestro capitán rogó a Montezuma, pues era tan gran señor y dentro en Tezcuco tenía grandes caciques y parientes por capitanes y no estaba bien con Cacamatzin por ser muy soberbio y malquisto y pues allí en México con Montezuma estaba un hermano del mismo Cacamatzin, mancebo de buena disposición, que estaba huido del propio hermano porque no le matase, que después de Cacamatzin heredaba el reino de Tezcuco, que tuviese manera y concierto con todos los de Tezcuco, que prendiesen a Cacamatzin o que secretamente le enviase a llamar y que si viniese que le echasen mano y le tuviesen en su poder hasta que estuviese más sosegado y que pues que aquel sobrino estaba en su casa y le sirve, que le hace luego por señor y le señoría Cacamatzin, que está en su de servicio y anda revolviendo todas las ciudades y caciques de la tierra por señorear su ciudad y reino. Y Montezuma dijo que le enviaría luego a llamar, mas que sentía de él que no querría venir y que si no viniese que se tendría concierto con sus capitanes y parientes que le prendan. Y Cortés le dio muchas gracias por ello y aún le dijo, señor Montezuma, bien podéis creer que si os queréis ir a vuestros palacios, que en vuestra mano está. Que desde que tengo entendido que me tenéis buena voluntad, yo os quiero tanto que no fuera yo de tal condición que luego nos fuera acompañando para que os fuerais con vuestra caballería a vuestros palacios y si lo he dejado de hacer es por estos capitanes que os fueron a prender, porque no quieren que os suelte y porque vuestra merced dice que quiere estar preso por excusar las revueltas que vuestros sobrinos traen, por haber en su poder esta vuestra ciudad y quitaros el mando. Y Montezuma dijo que se lo tenía en merced y como iba entendiendo las palabras halagüeñas de Cortés y veía que lo decía no para soltarle sino para probar su voluntad y también Orteguilla su paje se lo había dicho a Montezuma que nuestros capitanes eran los que le aconsejaron que le prendiese y que no creyese a Cortés y que sin ellos no le soltaría. Dijo Montezuma que muy bien estaba preso y que hasta ver en qué paraban los tratos de sus sobrinos y que luego enviaría mensajeros a Kakamatsin rogándole que viniese ante él que le quería hablar en amistades entre él y nosotros y le envió a decir que de su prisión que no tenga el cuidado, que si se quisiese soltar que muchos tiempos ha tenido para ello y que Malinche le ha dicho dos veces que se vaya a sus palacios y que él no quiere por cumplir el mando de sus dioses que le han dicho que esté preso y que si no lo está que luego será muerto y que esto lo sabe hace muchos días los papas que están en servicio de los ídolos y que a esta causa será bien que tenga amistad con Malinche y sus hermanos y estas mismas palabras envió Montezuma a decir a los capitanes de Tezcuco cómo enviaba a llamar a su sobrino para hacer las amistades y que mirasen no les trastornase su seso aquel mancebo para tomar armas contra nosotros y dejamos esta plática que muy bien la entendió Kakamatsin y sus principales entraron en consejo sobre lo que harían y Kakamatsin comenzó a bravear y que nos había de matar dentro de cuatro días y que el tío era una gallina y que por no darnos la guerra cuando se lo aconsejaban al bajar la sierra de Chalco cuando tuvo allí buen aparejo con sus guarniciones y que nos metió él por su persona en su ciudad como si tuviera conocido que íbamos para hacerle algún bien y que cuanto oro le han traído de sus tributos nos daba y que le habíamos escalado y abierto la casa donde está el tesoro de su abuelo Aksayaka y que sobre todo esto le teníamos preso y que ya le andábamos diciendo que quitasen los ídolos del gran Huichilobos y queríamos poner los nuestros y que porque esto no viniese a más mal y para castigar tales cosas e injurias que le rogaba que le ayudasen pues todo lo que les ha dicho han visto por sus ojos y como quemamos los capitanes del mismo montezuma que ya no se puede compadecer otra cosa sino que todos juntos a una nos diesen guerra y allí les prometió a Cacamatzin que si quedaba con el señorío de méxico que les sabía hacer grandes señores y también les dio muchas joyas de oro y les dijo que ya tenía concertado con sus primos los señores de Coyoacán y de Iztapalapa y el de las personas principales que le darían entrada y ayuda a cualquier hora que quisiese y que unos por las calzadas y todos los más en sus piraguas y canoas chicas por la laguna podrían entrar sin tener contrarios que se lo defendiesen pues su tío estaba preso y que no tuviesen miedo de nosotros pues saben que pocos días había pasado que lo de Almería sus capitanes del mismo su tío habían muerto muchos teules y un caballo lo cual vieron en la cabeza de un teul y el cuerpo del caballo y que en una hora nos despacharían y con nuestros cuerpos tendrían buenas fiestas y hartazgos y después que hubo hecho aquel racionamiento dicen que se miraban unos capitanes a otros para que hablasen los que solían hablar primero en cosas de guerra y que cuatro o cinco de aquellos capitanes le dijeron que como habían de ir sin licencia de su gran señor montezuma y dar guerra en su propia casa y ciudad y que se lo envíen primero a hacer saber y que de otra manera y que no le quisieren ser traidores y pareció ser que cacamaxin se enojó con los capitanes que le dieron aquella respuesta y mandó echar presos tres de ellos y como había allí en el consejo y junta que tenían otros sus deudos y ganosos de bullicios dijeron que le ayudarían hasta morir y acordó de enviar a decir a su tío el gran montezuma que había de tener en pacho enviarle a decir que venga a tener amistad con quien tanto mal y deshonra le ha hecho teniéndole preso y que no es posible sino que nosotros éramos hechiceros y con hechizo le teníamos quitado su gran corazón y fuerza o que nuestros dioses y la gran mujer de castilla que les dijimos que era nuestra abogada nos da que el gran poder para hacer lo que hacíamos y en esto que dijo a la postre no lo erraba que ciertamente la gran misericordia de dios y su bendita madre nuestra señora nos ayudaba y volvamos a nuestra plática que en lo que resumió fue enviar a decir que él vendría a pesar nuestro y de su tío a hablarnos y matarnos y cuando el gran montezuma oyó aquella respuesta tan desvergonzada recibió mucho enojo y luego en aquella hora envió a llamar seis de sus capitanes de mucha cuenta y les dio su sello y él les dio ciertas joyas de oro y les mandó que luego fuesen a tezcuco y que mostrasen secretamente aquel su sello a ciertos capitanes y parientes que estaba muy mal con cacamatzin por ser muy soberbio y que tuviesen tal orden y manera que a él y a los que eran en su consejo los prendiesen y que luego se los trajeran delante y como fueron aquellos capitanes y en tezcuco entendieron lo que montezuma mandaba y que a camatzin era malquisto en sus propios palacios le prendieron que estaba platicando con aquellos sus confederados en cosas de la guerra y también trajeron otros cinco presos con él y como aquella ciudad está poblada junto a la gran laguna aderezan una gran piragua con sus toldos y le meten en ella con los demás y con gran copia de remeros los traen a méxico y después que hubo desembarcado le meten en sus ricas andas como rey que era y con gran acato le llevan ante montezuma y parece ser estuvo hablando con el tío y desvergonzó se más de lo que antes estaba y supo montezuma de los conciertos en que andaba que era alzarse por señor de méxico lo cual acalzó a saber más por entero de los demás prisioneros que le trajeron y si enojado estaba de antes del sobrino muy más estuvo entonces y luego se lo envía a nuestro capitán para que le echase preso y a los demás prisioneros los mandó a soltar y luego cortés fue a los palacios y al aposento de montezuma y le dio las gracias por tamaña merced y se dio orden que se alzase por rey de tezcuco el mancebo que estaba en compañía del gran montezuma que también era su sobrino hermano de gacamasin que ya he dicho que por su temor estaba allí retraído al favor del tío porque no le matase que era también heredero muy prompicuo del reino de tezcuco y para hacerla solemnemente y con acuerdo de toda la ciudad mandó montezuma que viniesen ante él los más principales de toda aquella provincia y después de muy bien platicada la cosa le alzaron por rey y señor de aquella gran ciudad y se llamó don carlos ya todo esto hecho como los caciques y reyesuelos sobrinos del gran montezuma que eran el señor de coyoacán y el señor dictapalapa y el etacuba vieron y oyeron la prisión de gacamasin y supieron que el gran montezuma había sabido que ellos entraban en la conjuración para quitarle su reino y dárselo a cacamasin temieron y no le venían a hacer palacio como solían y con acuerdo de cortés que le convocó y atrajo a montezuma para que los mandase prender en ocho días todos estuvieron presos en la cadena gorda que no poco se holgó nuestro capitán y todos nosotros miren los curiosos lectores cuál andaba nuestras vidas tratando de matarnos cada día y comer nuestras carnes si la gran misericordia de dios que siempre era con nosotros y nos acorría y aquel buen montezuma a todas nuestras cosas daba buena corte y miren qué gran señor era que estando preso así era tan obedecido pues ya todo apaciguado y aquellos señores presos siempre nuestro cortés con otros capitanes y el fraile de la merced estaban teniéndole palacio y en todo lo que podían le daban mucho placer y burlaban no de manera de desacato que digo que no se sentaba cortés ni ningún capitán hasta que montezuma les mandaba traer sus asentaderos ricos y les mandaba a sentar y en esto era también mirado que todos le queríamos con gran amor porque verdaderamente era gran señor en todas las cosas que le veíamos hacer y volviendo a nuestra plática unas veces le daban a entender las cosas tocantes a nuestra santa fe y se lo decía el fraile con el paje orteguilla que parecía que le entraban ya algunas razones en el corazón por las escuchaba con atención mejor que al principio y también le daban a entender el gran poder del emperador nuestro señor y cómo le dan vasallaje muchos grandes señores que le obedecían y de lejanas tierras le decían otras muchas cosas que él se holgaba de oídas y otras veces jugaba cortés con él a totoliques y de esta manera siempre teníamos palacio y él como no era nada escaso nos daba cada día cual joyas de oro o mantas y dejaré de hablar en ello y pasaré adelante como el capitán cortés vio que ya estaban presos aquellos reyecillos y todas las ciudades pacíficas dijo montezuma que será bien que él y todos sus vasallos le den la obediencia porque así se tiene por costumbre y montezuma reunió en diez días a todos los caciques con excepción del cacique pariente muy cercano de montezuma que ya hemos dicho que decían que era muy esforzado y en la presencia y cuerpo y miembros y del semblante bien lo parecía y les dijo que mirasen que de muchos años pasados sabían por cierto por lo que sus antepasados les han dicho y así lo tienen señalado en sus libros de cosas de memoria que de donde sale el sol habían de venir gentes que habían de señorear estas tierras que se había de acabar en aquella sazón el señorío y reino de los mexicanos y que él tiene entendido por lo que sus dioses le han dicho que seamos nosotros y que hasta tanto huich y lobos no les dé una respuesta categórica lo que yo os mando y ruego que todos de buena voluntad al presente se lo demos y contribuyamos con alguna señal de vasallaje y desde que oyeron este razonamiento todos dieron por respuesta que harían lo que les mandase y con muchas lágrimas y suspiros y montezuma muchos más y luego envió decir con un principal que para otro día darían a la obediencia y vasallaje a su majestad fin del capítulo 44 4